Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos un día más a Talking Tigers número 44 esta vez. Primero de todo, sitio distinto. Estamos aquí en New O, el sitio donde graban el podcast en Norense. Así que gracias David por recibirnos. Un saludo. Bueno, y dicho esto, tenéis ahí a Messi en medio, que nos va a estar aquí acompañando durante todo el podcast. ¿A quién tenemos hoy en el podcast, Villa? Bueno chicos, hoy tenemos a Lucía. Es un placer tenerla con nosotros. Es una chica que su mayor hobby es viajar y nos va a contar un poco esas dudas que nosotros tenemos cuando queremos hacer un viaje. Así que nada, es un placer tenerte, Lucía. Encantada yo también de estar aquí. Preséntate un poco, si quieres tú. Pues yo soy Lucía, tengo un Instagram de viajes que surgió así un poco con el COVID. Y a raíz de eso, pues la gente se ha interesado un poco por algunos destinos que he hecho. Entonces, pues ha creado audiencia. Entonces, pues tengo algunos seguidores. Genial. Vale, antes que nada, siempre tenemos una primera sección, que es las preguntas míticas del podcast. Y vale, te pongo en situación. Tú tienes, son dos preguntas y tú tienes, sin decir a cuál respondes, tienes que responder un lugar. Vale. Vale. Entonces, las preguntas son, ¿lugar más raro donde has dormido o lugar más raro donde has hecho el amor? Viajo mucho, ¿eh? Hay que dejarlo claro. Sí, sí, sí. No sé, la cima de un... una cima. Una cima. Está bien, me parece muy buena. Bien, bien, bien. Bueno, y dicho esto, vamos un poquito al inicio a la parte de cómo empezó un poquito esas ansias de viajar tanto. ¿Te vienes de cuando eras pequeña? ¿Se surgió un poco más en la adolescencia, cuando eras ya mayor? Realmente me surgieron de cuando me hice independiente, cuando empecé a cobrar mi primera nómina y empiezas a decir, jo, pues me gustaría ir a Roma, me gustaría ir así a algún destino y te vas llamando, llamando, llamando y claro, igual. Pues siempre dije, un viaje al año por lo menos me lo hago. Ahora ya apetece hacer muchos más, siempre que se puede. Sí, de hecho yo también te quería preguntar un poco de antes, ¿no? Porque tú dices cuando te independizas y tal, pero cuando a lo mejor vivías con tus padres o así, ¿también viajabas mucho o empezó después esas ansias por viajar? Yo realmente mi infancia la viví en Madrid por motivos laborales de mis padres y claro, nosotros somos gallegos. Entonces, claro, lo que eran navidades, vacaciones en el cole o así, siempre nos veníamos para Galicia. Entonces realmente yo con ellos no conocía más que la casa de los abuelos o la playa por aquí cerca, pero no mucho más. Bien, bien. Y luego, pues como tú comentaste bien antes, bueno, empieza después del COVID esa cuenta de Instagram, ¿no? Para el tema viajes, pero ¿qué es un poco lo que te incentiva, no? Para hacer esa cuenta. Pues a raíz del COVID, porque realmente el auge empezó ahí. Entonces hicimos como una comunidad de viajeros que nos estábamos motivando, al final estás encerrada en casa y estás buscando siempre pues una motivación. Entonces, pues hicimos así como un grupo y recordábamos destinos, nos apoyábamos, que eso también ayuda a dar alcance mucho en redes sociales y eso. Y también pues te abre fronteras a la hora de decidir, pues hasta si quieres viajar sola, que alguien te diga, ah, pues puedes venir a mí, a donde yo vivo y te enseño tal sitio y yo voy a donde estás tú. Y de hecho, también el canal ese que dices tú de viajeros, ¿de dónde sale? Sale de, o sea, sale pues de relacionarse a través de la red. No hay un grupo aparte, ni mucho menos. Pues esto que vas poniendo, pues por los hashtags, claro, es que el algoritmo de Instagram pues va cambiando, pero antes pues igual era por un hashtag, ponías Madrid y te salían mil cosas de Madrid y yo, por ejemplo, cuando planeo mis viajes muchas veces pues pongo en hashtag el destino y ahí voy buscando sitios, los míticos que ya te salen de primeros y después los no tan conocidos que a veces estás ahí escarbando por los comentarios a ver si alguien suelta donde está la perla. Y mi duda, ¿cuándo empezó el boom un poquito? ¿Tuviste así algún viaje que hayas hecho y que hayas crecido mucho de seguidores por ese viaje? ¿O fue un poco un crecimiento más natural, exponencial? Fue exponencial en esa etapa. Durante el COVID fue una locura. O sea, igual, no es una exageración, pero igual mil seguidores cada semana. Sí, ahora está muy estancado, pero por eso, porque el algoritmo cambia y al final pues tienes que estar muy metida en redes y tienes que saber muy bien cómo manejar. ¿Y tienes alguna plataforma además de Instagram? ¿Cómo? ¿Subes vídeos a TikTok, a YouTube o...? No, no, yo... ¿Y no tienes ganas de hacerlo o...? Me quedo en Instagram. No tengo TikTok ni para cotillear nada. ¿No tienes ni para buscar cosas de viaje? Nada, nada. Porque últimamente yo tengo amigas que buscan mucho en TikTok. No, pues yo TikTok es totalmente desconocedora para mí, ¿no? Y luego, ¿ese canal de viajeros? O sea, yo por ejemplo, una persona ajena, ¿yo me podría meter o introducir un poco en ese canal para interesarme en algún viaje? Bueno, realmente ha entrado gente nueva aventurera de que quería conocer destinos y sí que fue entrando porque, bueno, el grupo más bien nos relacionamos a través de Instagram en un primer momento, pero después nos fuimos dando los números y tenemos un grupo de WhatsApp, ¿no? Entonces, pues ahí muchas veces gente pues dice, va, pues he publicado, he hecho un nuevo post, alguien se pasa para aumentar audiencia y esas cosas. Entonces, pues todo el mundo, claro, al final pues sigue etiquetas o sigue, pues eso, los hashtags. Entonces, al final se ponen en contacto contigo, siempre te preguntan curiosidades o... Y un poco más acerca del tema este de la cuenta de Instagram y al fin y al cabo también el hecho de viajar, viajar mientras te das a conocer y subes las publicaciones. Ahora mismo, cuando viajas en el tema monetario, ¿te subvenciona parte del viaje lo que es la parte de las redes sociales, los sponsors y así? ¿O sigue siendo todo de tu bolsillo? Sigue siendo de mi bolsillo, pero porque yo he ido rechazando cosas que al final son incompatibles con mi trabajo. Mi situación laboral hoy es incompatible con muchas cosas que ofrece Instagram y eso también a mí al final me impide crecer en redes porque necesitas esa base publicitaria. Y más o menos, o sea, si puedes decir el tipo de sponsor o así que te dicen, que te solicitan, esos que dices que son un poco incompatibles con tu trabajo, ¿cuáles podrían ser? Pues por ejemplo, pues que te diga una marca que patrocina viajes sorpresas, por ejemplo, que me tiene escrito. Me haces un reel de 10 segundos y te pago X cantidad. Eso, por ejemplo, yo facturarlo, puedo facturar, claro, o sea, me pagan. Claro, ese dinero, si en algún momento igual lo ve haciendo o lo que sea, me va a decir, mira, tú esta actividad económica, claro, me podría meter en un lío. Entonces, pues yo tampoco he profundizado más en eso y prefiero rechazarla hoy porque tengo ese equilibrio mío, mi situación personal hoy, pues no lo necesita. Podría pensar si tal o en cambiarlo, pero claro, es que el riesgo es muy grande. Y la posibilidad de ir a sitios donde viajes y, imagínate, viajas a, un ejemplo, Cádiz, y ya que tienes ese potencial en redes de, mira, tengo estos seguidores, porque justo también lo hablamos nosotros, estamos un poquito viendo el tema de sponsors y de gente que nos pueda patrocinar, el hecho de, mira, tengo esta gente que me sigue y está viendo mis viajes, yo seguramente si recomiendo tu restaurante en mis publicaciones, te venga aquí la gente. Entonces, no sé si eso lo haces, lo tienes pensado para hacer y de que, no sé, te inviten a la cena o cosas así. Sí, yo ya fui, por ejemplo, aquí en Galicia una vez, nos llamaron de un balneario de Galicia, nos dijeron, mira, te apetece venirte una noche, nos cubrieron un tratamiento de spa, el acceso al balneario, una noche, el desayuno, las comidas, Jolines. Está muy bien y tú al final, pues, devuelves eso en forma de publicaciones. Claro, yo eso sí que lo hago sin ningún problema, porque al final no es como que te están ingresando 50 euros en la cuenta y ya hay que explicar un poquito más de dónde vienen. Simplemente no te los quitan, eso está bien. Claro, claro. Es que justo hablábamos… Y también la dis… bueno, perdón. No, no, no. También disfrutas la experiencia, que al final yo eso es… Es que justo hablamos en Fuera de Cámaras con un compañero, que es el que vino al último podcast, un poco el tema este de emprender una cuenta y buscar patrocinios y que, al fin y al cabo, también tienes que ir tú buscándolos, porque hay muchas marcas que no tienen esa parte de decir ah, vamos a hablarle a mucha gente en el sector, sino que seguramente si tú les vas, tú como persona mira, oye, tengo esto, seguramente te lo acepten y un tanto recibas esa propuesta. Entonces, no sé, era para preguntarte si eres más de mandar esos mensajes y mira, ya voy por ahí o si simplemente recibes las ofertas. No, yo realmente nunca he pedido nada. Siempre me han ofrecido, porque tampoco estoy yo en la búsqueda de eso. Ya, ya, ya. Pero sí que es cierto, por ejemplo, hace poco, pues de Bilbao, que abrían un hostel nuevo de… ¿Te apetece venir un fin de semana? ¿Tienes el hostel pagado? ¿De paso conoces un poquito la ciudad? Jolines, pues al final está muy bien eso. Claro. Después, yo sé que, por ejemplo, cuando empecé a crecer en redes y hice la comunidad, había mucha gente que se apuntaba en… ahora mismo no sé la página que es, pero, o sea, tú hacías como un registro y ellos como que analizaban tu perfil y según los seguidores ellos te daban opción de publicidad a marcas, había Decathlon, había así marcas poderosas, ¿sabes? Es que decías Jolín, pues, sí. Y, bueno, ahora entrando ya un poquito más lo que es la organización de viaje, ¿tú cómo haces para eso, encontrar las mejores ofertas o por dónde te mueves para conseguir que el viaje te salga lo más económico posible o lo mejor? Bueno, la página más habitual es Skyscanner, que yo es la que utilizo básicamente para todo. Ahora hay otra también que funciona muy bien, que es Kiwi, que es más para viajes más internacionales, pero también da buenos precios y eso. Me gusta, después de ver en Skyscanner también, ¿sabes? Entrar en las propias páginas, porque a veces también difiere un poco de… pues, el equipaje te puede cambiar un precio de 40 euros a 100, ya, de repente. Y, bueno, y un poco así. Y los destinos al final que están de moda, que son los que se ven en las redes, como por ejemplo Madeira, pues es que ya sabes que algo pasa ahí, de que está habiendo una oferta especial por eso y más o menos vas así. Y luego sí que suele ser lo común, ¿no? Decir, vale, yo quiero hacer un viaje y quiero ir a algún lado. Lo pillo con antelación. ¿Tú más o menos sueles pillar los vuelos o, bueno, la forma de transporte con mucha antelación o tienes algún protocolo? Si es un viaje internacional, largo, sí. Por ejemplo, cuando fui a Tailandia, sí que cuatro meses, si quieres garantizar un buen precio. Yo siempre juego así con un presupuesto en mente, si se pasa después no pasa nada, pero claro, para no gastar mucho. Y si cuatro o cinco meses y es internacional, sí, si no tampoco hay ofertas todos los días. Entonces, muchos son esporádicos, muchos es pues como Madeira, por ejemplo. Sabes que de repente estás viendo y dices, Jolín, está súper barato, miramos para esta semana, perfecto. Y coges y... Pero claro, un viaje ya que cambias de continente, que necesitas un pasaporte, que necesitas un visado. Y por lo menos yo, que soy negada para los idiomas, necesito hacer acto de conciencia y ir un poco a seguro, por lo menos a saber dónde llegar y comprarme una SIM para por lo menos tener un traductor de Google muchas veces o un GPS para coger un coche. Y yo tengo una duda un poco acerca de esto de los vuelos y de todo el tema de las maletas, de lo que puedes llevar y lo que no. Bueno, yo personalmente fui a Madeira hace dos semanas y estábamos dudando en el grupo de si en el ticket que teníamos nosotros estaba permitido una mochila, un equipaje de mano. No sé si puedes decir así algunas, desde tu experiencia, empresas de estas de viajes, bueno, compañías de aerolíneas, que sean más estrictas con el tema de equipajes, otras que ni te lo revisen, no sé si sabes así algunas. Yo creo que más que la aerolínea a veces es el aeropuerto, porque, jolines, hay en aeropuertos, yo por ejemplo en Santiago nunca he tenido problema con la maleta, la mítica maleta que ahora es con la que casi viajo siempre, que no es ni ya maleta, es la mochilita esta de meter debajo del asiento. Y al final, pues ellos tienen allí siempre los rollitos estos donde te la miran y, jolines, nunca hemos tenido problema, pero sí que es cierto que igual en algún aeropuerto vas y sí que ya son más meticulosos con las dimensiones. ¿Y alguna vez tuviste alguna situación donde te dijeran, no, esta maleta no pasa? No, la verdad es que no, pero bueno, yo tampoco tengo inconveniente. Si voy a un país frío, me enfundo tres jerseys, o sea, si realmente no merece la pena, yo no pago una maleta, solo si es súper necesario. De hecho, porque bueno, a veces que no llevas maleta, o sea, te mueves solo con una mochila, entonces. Normalmente sí, bueno, salvo que sea pues un viaje de quince días o pero para una semana. Entonces tú, a la hora de hacer la maleta, ¿qué priorizas? O sea, ahora mismo, nos vamos mañana de viaje y tienes que hacer la maleta, ¿qué es lo que llevarías para una semana de viaje? Pues dos pantalones, que puede ser, o sea, camisetas, no, es que al final es que coge muchísimo, es como te lo quieras plantear, pero bueno, o sea, yo normalmente siempre, siempre llevo ropa de más, me traigo ropa limpia. A ver, pues si vas a un destino de playa, dos bañadores, una toalla, yo qué sé, los vestidos finos que al final pues te cogen, claro. Sí, a mí es que me pasa lo mismo que muchas veces. Yo meto de todo, o sea, es que así nunca voy. A mí me pasa que a veces con la maleta me pasa lo mismo, de, wow, empiezo a meter, empiezo a meter, me preocupo por el espacio y digo yo, joa, es que no me va a dar. Y luego vuelvo del viaje y veo la mitad de la maleta que ni la he tocado. Entonces digo, bueno, pero bueno. En invierno es más complicado. Yo, por ejemplo, en invierno, pues siempre llevas unas botas puestas, te llevas unos tenis que ya los empaquetas allí y eso, y los jerseys al final, que es lo que más abulta, pues eso siempre puedes llevar, si es así para cuatro o cinco días, pues llevas tres, ya los puedes llevar, uno en los hombros, otro puesto y otro todo en la cintura. Y ya está a tres jerseys. Y por eso nunca te dijeron nada, ¿no? Nunca, nunca, nunca. Y bueno, y salen tips a veces por redes, por ejemplo, que si tú llegas al duty free, que nunca lo he hecho, pero, y compras algo en esa bolsa, puedes meter lo que quieras, que no te la pueden, no te pueden decir, no, con eso no pasas y bueno, ya. ¿Y algún tipo así que hayas conocido, que creas que no es muy común y que quieras comportir como este? No sé si tienes así alguno en mente. Pues lo último que vi, que me llamó bastante la atención, es que, por ejemplo, si llegas a un destino y te han perdido la maleta, tú en ese momento puedes ir al mostrador de la aerolínea y te tienen que pagar por todo ese tiempo que estás sin la maleta. Pero te tienen que pagar en el momento. Y es bastante pasta. ¿Y si sabes más o menos cuánto es? No te quiero mentir ahora mismo. Pero vamos, que al final recuperas la maleta, o sea, si al final recuperas la maleta no te ha salido muy mal la jugada de que te perdiera la maleta. Es que eso me pasó, yo fui a París hace dos años y teníamos la suerte de que teníamos una persona en nuestra fila que, dicho así, la única persona que conoce los derechos de la persona que viaja. Entonces nos habían atrasado el vuelo, una animalada, cinco horas o así, estábamos en el aeropuerto allí perdidos. Y de repente va por allí gritando a viva voz diciendo, tenéis que reclamar vuestro dinero, no sé qué. Y creo que nos dieron como 20 euros o no sé si 20 o 50 euros a cada uno, pero lo malo es que es para gastar en el aeropuerto. O sea, de hecho, cuando fuimos a por ellos nos lo dieron y ya nos teníamos que ir. Pero yo creo que eso son cosas que no se saben. Yo cuando fui a Cuba, que me salió el billete, pues, ahora tampoco más o menos, 600, 500 euros, ¿vale? Fui perfectamente, tal, y en el viaje de vuelta nos lo retrasaron como tres horas y media. Si el vuelo se retrasa más de tres horas, hay que hacer, cubrir unos papeles. Un abogado te lo lleva, lo que pasa es que el abogado, obviamente, siempre se va a quedar con algo. Pero hay unos papeles, o sea, unos modelos que se cumplimentan genial por internet y hacen como una vía de mediación entre la compañía y por donde se presentan formalmente. Y a mí me acabo devolviendo a ir a Europa 350 euros. Entonces, claro, al lado, ya metiéndonos más en destinos y culturas, pues cuéntanos un poco así algún destino que, bueno, ya vimos antes que tienes bastante destinos. Entonces, si quieres destacar así alguna experiencia o algún viaje que digas tú, bueno, este me ha encantado. Pues me gustó Tailandia por la manera de pensar más bien de la gente, que es esta gente que no se preocupa tanto del tengo-tengo, sino de vivir y disfrutar el momento y de no poseer todo y pensar que es de él, ¿sabes? Es más tal. Y después también me sorprendió mucho cuando fuimos a Jordania, que claro, nos íbamos esperando una cultura muy cerrados de mente y para nada, con el turismo muy agradable, siempre deseándote lo mejor, pasabas por controles de policía e igual tenía un mogollón de coches retenidos y a los turistas no nos molestaban, era pásatelo bien, disfruta. Eso me llamó mucho la atención, no me lo esperaba. Y tema comida, gastronomía, ¿qué tal en los distintos países? ¿Cuál fue el que más te gustó? El que más me gustó fue Tailandia, que también era la primera vez que visitaba el sudeste asiático y me encantó porque es así, rollo fideos, pasta, arroz, está muy bien, me encantó. Y en Jordania también, que yo soy así un poco especialita con las especies y también cocinan genial, está muy rico todo. Y así como a tema insectos, ¿probaste alguno en alguno de tus viajes? Eh, no. ¿No? No. No se tiene la ocasión. Me da mucha pereza verlos y a meterlos en la boca. Dicen que tienen muchas proteínas. Yo hay algunos que, por la forma, yo digo, yo me los comería. A ver, si te cierran los ojos y no te dicen lo que estás comiendo, al final igual sí que lo me... pero así de repente no me llama mucho la atención. Además, tampoco se veían así en un momento que dijeras tú muy higiénicos. Bueno. Yo tengo una anécdota que me contó un compañero que viajó a Tailandia, creo, y le dijeron toma, come esto, es conejo. Digo, qué bueno está, tal, todo el rollo. Y al final era rata. Ya. No, claro, si al final te lo comes, claro, el rollo si ya vas con la movida de me voy a comer un escarabajo. No, gracias. Sí, la verdad que no gusta. Pero yo algo te quería comentar, que lo comentaste antes, un poco, pues, tema turista, lo que es cuando eres turista y todo el rollo. Te quería preguntar un poco, pues, seguramente muchas veces por el tema de cambio de moneda, ¿cómo va ese trámite de cambio de moneda? Porque yo muchas veces tengo visto como que puede haber como mucha estafa o a veces se hace como en zonas que pueden ser como negros, ¿sabes? Yo normalmente me informo a través de otra gente que conozco que ya fue y siempre tienen las mejores recomendaciones. Hay mucha gente que te dice, por ejemplo, Marrakech, por ponerte un ejemplo, pues todo el mundo siempre te recomienda. En Marrakech, cuando llegues al aeropuerto, cambias el dinero justo que vayas a necesitar para cogerte un taxi para el centro y después allí hay varios sitios que ya son famosos porque te ofrecen un tipo de cambio bueno. Pero a veces, claro, o sea, hay que hacerlo porque a veces estás hablando de sumas de dinero interesantes. ¿Y alguna vez te has sorprendido algún destino que el cambio de moneda sea muy grande? En el sentido de, a lo mejor, pues lo que son aquí 100 euros, pues allí esos 100 euros te dan para mucho más. Por ejemplo, en Tailandia sí que nos dimos cuenta de que según la zona que vas visitando, que puede ser más o menos turista, ahí sí que te das cuenta de, claro, de que en unos sitios te están cobrando una borrada de pasta y en otros igual, pues yo que sé, pues un agua, por ejemplo, que en el agua se nota mucho cuando viajas. Y el agua es carísima. Así, normalmente cuando viajas, joder, es el bien más preciado que hay allí. Entonces, igual estás pagando por una botella de agua dos euros y de repente, pues, estás en carretera y paras allí en un pueblo de esto de tengo sed, párate ahí y pagas 25 céntimos, ¿qué dices tú? Sí, es, es... Y yo tengo una duda acerca de, yo soy muy fanático de todo el tema de los cafés, me encanta tomar cafés. Un poco esa cultura, no sé si tienes la cultura de cafés, de vas tomando por ahí. Yo no soy mi cafetera, pero bueno. Pero probaste alguno y... Eh, sí. Y en Italia, por ejemplo, así, así a destinos que vas que sabes que está bueno, por ejemplo, ahora quiero ir en verano a Colombia y hay que probar el café. O sea, es algo que me gusta, pero que no, por rutina no lo tomo. Y de los lugares que has visitado en tema de astronomía, pues no sé, por ejemplo, por decir tu número, los tres países donde tú digas, pues, esta comida o este alimento de este país, pues, me ha encantado. ¿Cuáles han sido los tres mejores lugares donde has...? A ver, el destino por excelencia para mí es Italia. Porque en Italia, pidas lo que pidas, va a estar siempre bueno. Te pides una carbonara, una boloñesa, pues... O sea, creo que todo el mundo que va a Italia va pensando en algo de eso también. Sí, sí, sí. Eso, Jordania, me llamó mucho la atención por ese rollo de que yo, claro, no soy muy de especias y me encantó esa combinación que le daban a la comida. Hacían así como una bechamel súper rica que, bueno, estuvo muy bien. Y después, pues, en Asia, lo que pasa es que en Tailandia está la comida muy buena, pero abusa mogollón del azúcar. O sea, está muy buena de esto de que te encanta, pero sí que es cierto que abusan. ¿De el azúcar, pero en comidas normales? Sí. ¿Y en qué tipo de comida se le echa? Por ejemplo, en un pad thai, que es el mítico que lleva así soja y, claro, eso... No sé si lo habéis probado alguna vez. El mítico wok, por ejemplo. Vale, pues eso lleva azúcar. Sí. Y allí lo incrementa muchísimo, ¿no? Sí, sí. Y luego, estamos hablando ahora de los mejores sitios. ¿Cuáles fueron los peores sitios que has sido y has dicho, uf, esta comida me cuesta... Voy a acabar yendo al McDonald's. Así, de repente, pensando... No sabría qué destino decir que... Es que es difícil. Es difícil que salga de un sitio diciendo... O sea, que me vuelva de un sitio diciendo... No vuelvo más aquí porque no me ha gustado esto. No te paso situación nunca. Yo, a ver, o sea, siempre veo mucho vídeo en YouTube y cosas así. Y conozco unos youtubers que fueron a... Ahora mismo, no sé qué... Pero, bueno, era un país de Noruego, por ahí. Y que era muy conocido por TikTok. Y entonces fueron allí y, claro, les dijeron que los vídeos, que valen muy bonitos, pero llegas allí y el paisaje no era lo que era. Entonces, no sé si esa situación te pasó, de esto de... Vale, hago la... Voy a ver a dónde voy de viaje. Este sitio parece muy bonito, me informo. Las fotos son muy bonitas, llegas y, de repente, no es lo que parece. O si no te pasó... Bueno, a ver, hay spots de estos que buscas en Instagram que dices, wow, qué sitio tan impresionante, quieres ir, claro. Y después dices, pues, claro, como si vas buscando una cascada y, de repente, llegas y está seca, que ya nos tiene pasado de meternos ahí en una caminata, tal, y dices, muy bien. Pero bueno, ahora estoy pensando que, por ejemplo, un sitio que no me llamo nada a la gastronomía, pero vamos, tampoco diría, no volvería por eso, es Inglaterra, que es todo fish and chips y cosas así que al final tampoco te aportan... Y luego, metiéndonos así en otro tema que es bastante interesante, yo creo, un poco la cultura, ¿no? Ese cambio de culturas. Bueno, a ver, realmente, cuando viajas, a mí me encanta enfrentarme a ese choque para ver cómo responde la gente y te paras a analizarla. Y, jolines, pues eso, pues, por ejemplo, en Tailandia son súper diferentes a nosotros, bueno, en casi todos los sitios son súper diferentes a nosotros, de esas ideas de, bueno, de vivir, de vivir más que estar peleándose al día por, yo qué sé, pues, por pagar una hipoteca o la gente como que escapa mucho de atarse a propiedades y cosas, le gusta más. Vivir al día, ¿no? Yo una duda que tengo es un poco acerca de eso, de, estás hablando de cómo ves el cambio de cultura y también antes comentaste el tema del problema del idioma, de que a ti te cuesta un poco el tema del idioma. ¿Cómo eres capaz de llegar a, no sé si lo ves desde fuera o realmente te paras a hablar con las personas? ¿Tuviste alguna vez un problema de no poder comunicarte con la persona con la que no te quedaba más remedio que poder comunicarte, ya sea por taxi, pagar algo o incluso quedarte a dormir en el lugar? Tuvimos un problema hace poco, bueno, el último viaje que hice a Tailandia con un autobús que era un autobús de seis horas que nos llevaba como de Sukutai a Yutaiya, que ya era de cara al final del viaje. Y claro, ya vas como, si puedes estar allí una hora antes, nosotros ya fuimos como cinco para evitar problemas con eso. Y de repente te montas en el autobús y claro, tú das por hecho de que los autobuses van a ir parando por todas las paradas que tienen. Claro, yo era de noche, ya lo aprovechamos un poco para ir descansando, me desperté y claro, yo lo primero que hice fue mirar el GPS a ver dónde estábamos. Y cuando tal ya vi como que estaba pasando lo que yo tenía marcado en Google Maps, que era la estación de autobús. Y yo le dije a mi novio, esto se está pasando la parada. Me dice, igual hay otra. Y yo, es que no lo sé de tal, ya nos empezamos a poner nerviosos cuando tal ya era como 16 kilómetros de ese punto. Y ya empezamos a petarle y claro, te sale, al final tienes vocabulario, Jolines, porque algo has estudiado y te sale así a hablarle como... Y te vas entendiendo. Y bueno, tuvimos una noche un poquito movidita en ese aspecto. ¿Cómo tuvisteis que hacer para ir hasta el destino? Pues nos pararon allí en medio de una autovía, según se dieron cuenta de que... Bueno, todo empezó porque el piloto iba con una azafata y la azafata pues debía ir dormida y también se le coló a ella. Fue como un error que tuvo ahí la muchacha. Pero claro, tampoco se lo podía recriminar mucho porque tampoco sabía cómo. Entonces, bueno, ya me vieron como enfadada porque me enfadé y le dije esto hay que arreglarlo porque es un error vuestro. Entonces, ellos lo que hicieron fue como en medio de una autovía allí nos pararon, nos dejaron en el arcén y nos dijeron como que nos cambiáramos de sentido, que por ahí había una parada y que esperáramos a que viniera un autobús de vuelta para subir en dirección contraria. Y yo que sé, igual eran las tres de la mañana y le dije yo, pero ¿cuánto tarda esto ahora en venir? Y me dijo, a las cinco. Y le dije yo, a las cinco, pero vamos a estar dos horas aquí en medio de la nada, tirados. No, 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 claro. Y mi forma de... O sea, me puse tan nerviosa que a mí lo único que me salió fue coger el móvil y lo mítico. Porque le fui a hacer una foto a la matrícula del autobús porque de alguna manera me tenía que quejar y por lo menos tener cómo. Y ellos se ficharon eso, entonces se quedó la chica que iba en el autobús, la azafata, se quedó con nosotros allí en la autovía y esperamos a que nos mandara, que llegó a las cinco, estuvimos dos horas allí en un sitio que solo se escuchaba ratas por debajo, allí esperando. Pero bueno, el resto del viaje fue magnífico. Pero sí, nos llevamos a esa anécdota. ¿Y la azafata que hizo? O sea, ¿se subió luego al bus de vuelta con vosotros o se quedó allí? Quedó allí, se quedó allí, nosotros subimos dirección contraria y ella y yo supongo que al final ellos se mueven de otra manera. En cuanto nos subimos nosotros, llamaría cualquiera que de allí sale gente por debajo de las piedras, la verdad, y se fue, pero sí. Y hablando de esta situación, estás hablando de quedarte a las tres de la mañana en un sitio que no conoces, ¿se te ha dado la situación en algunos viajes de esto de que estás, ya sea tarde o incluso igual de día, pero de que situación violenta de que alguien te viene o a atracar o a pedir dinero o algo así de manera violenta? No sé si lo tuviste. No, no. Gracias a Dios, ¿no? Y toco madera de que no quiero ninguna experiencia de esas, que soy bastante cagada para ese aspecto. Tampoco soy mucho de andar de noche cuando viajo. A mí me gusta más el hecho de levantarme temprano y aprovechar el día y la fiesta, pues depende, salvo que vayas así a un sitio, pues que me conoces, por ejemplo, que quieres saber un poquito cómo va el tema, pero si no, yo soy exploradora de día. Es que yo, por ejemplo, en París yo vi una parte que era el Montmartre, no quiero decirlo mal porque tampoco me sale bien el francés, pero hay una parte que son como unas personas que te ponen unas pulseras, una especie de pulseras, y claro, yo estaba caminando por ahí y me vino una persona a poner una pulsera y claro, yo había visto, es lo que te digo antes, yo veo las cosas por TikTok y estas cosas me habían salido por TikTok, el algoritmo de TikTok me iba a ir a París y me ponía cosas de París. Y ponía que te venían, te ponían el rollo y luego te agarraban entre todos y te obligaban a apagar la pulsera que, claro, no te podías quitar porque ya te la habían atado. Y a mí, claro, de repente, yo pensando ya en eso, ya lleva cagado. Y de repente vienen, cogen, me meten a la pulsera y yo empito, 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 para afuera. Y luego, bajo, tuvimos que subir en un teleférico que estaba ahí abajo y luego un tío que poco más nos quería atracar. A mí también me pasó una situación parecida, pero andaban como con papeles pidiendo firmas. Lo que pasa es que, claro, sí que los tienes que evitar porque, mira, para empezar, la mitad de esa gente ya es menor de edad, son niños porque al final los traen a los niños siempre con esas movidas. Entonces, pues siempre lo que tú dices, pasar del tema y hasta luego evitarlos porque si no igual. ¿Y algún sitio, no sé, vas a visitar una plaza o así donde hay mucha gente? ¿Tú tienes alguna técnica o algo para intentar evitar carteristas o gente que intenta echarle la mano o algo? No, mira, la última vez que fui, al último destino que fui súper cagada, porque la gente me metió un miedo en el cuerpo que no entendí, fue a Barcelona. Vale, todo el mundo diciéndome, ten cuidado, cuídate, es súper peligroso. Y yo, madre de Dios, ya estuve en Jordán, ya estuve en Tailandia, no pasó nada, iba a ir a Barcelona. Me quitaste estas pulseras, las dejé aquí en casa. Y sí que es cierto que, claro, ya vas en tensión como queriendo observar todo, y sí que ves cierta, no sé, guichas a la gente que puede ser un poco conflictiva, pero sí que es cierto que ahí sí que fuimos como gollón de cuidado, el bolso metido en... yo sí, para eso soy un poco más... no voy siempre pendiente de... Igual me olvido el móvil en un restaurante, bueno, a veces siempre vuelve. En Barcelona te olvidas el móvil en un restaurante y, bueno, un poquito Dios. A mí me pasó de que iba... bueno, yo fui a Barcelona el año pasado, y yo... hay una cosa que soy muy friki de las motos, entonces lo primero que me fijo es, llego a un sitio y veo las motos, y más o menos ves la economía al lugar en función a las motos que tienen los coches. Los coches, como tampoco soy muy... tal, no sé, pero yo siempre fijo las motos. Y iba por el centro, y yo, claro, dije, en el centro de la ciudad, aquí se mueve mucho dinero, y no veía ni una sola moto. Y yo decía, Dios mío... Y luego también tengo mi primo, viva allí, y claro, nos había dicho que es que no puedan aparcar las motos allí porque es que las roban. Las levantan. O sea, en cualquier lado las roban. Yo digo, o sea, me parece tan violenta la situación de vivir allí. Yo digo, ¿te gustas tu alguna experiencia en Barcelona? No, algo tuve. Algo tuve. A mí lo que me pasó es que yo tenía una asamblea y tal, y a una compañera, cuando el día que llegamos, pues, fueron a McDonald's y había... me dijeron que estaba cerrando. Había cuatro personas que dejó el bolso apoyado, pues eso, cinco o diez segundos, cuando se dio cuenta ya no estaba. Y luego lo que dices tú, ¿no? Un poco lo de... Como vas con ese miedo que te meten dentro, estás atento a todo. Y yo, por ejemplo, volviendo, cuando estaba yendo para el aeropuerto, en el tren había ahí un grupo de chavales que buena pinta no daban, ¿sabes? Entonces, yo, bueno, lo que dices tú, yo andaba con una bandolera donde llevaba todas las cosas de valor y la metí por debajo de la sudadera. Quiero decir, no parecía que iba a ser nada. Entonces, nada. Pero yo veía que ellos como que estaban muy atentos a todo, a todo movimiento. Aparte, no estaban, por ejemplo, todos en un sitio, sino había dos aquí, dos en el otro lado. Entonces, al fin y al cabo, pues andas como... Claro, el rollo ya no es pensar, pues, jolín, si al final yo estoy olvidándome ahí el bolso, es muy probable que cuando vuelva, obviamente. Pero en Orense también pasa eso, oye. Claro, pero que te digan, es que hay mogollón de atracos, es que no sé qué. Pues claro, bueno, también dicen que obviamente que ya van a donde, al que le ven ahí un buen reloj en la muñeca, un buen bolsito colgado. Pero, jolín, yo me llamo mogollón la atención y es cierto que los primeros que te lo dicen son la propia gente que vio allí en Barcelona, que es la que más atemorizada vive al final. Y luego, sabes, ahora hablando de, bueno, esos lugares un poco temidos, poder decirlo así, ¿cuál ha sido el lugar donde has visto más esa hospitalidad, eso, pues eso, te olvidas el bolso, te olvidas algo, e incluso puedes ir al día siguiente y a lo mejor sigue ahí? ¿Dónde ha sido el lugar donde más estás sorprendido? En Tailandia me olvidé el móvil en un restaurante y vinieron detrás nuestro un buen pedazo diciendo, no sé, te olvidaste el teléfono, no sé qué, no sé cuánto, un iPhone. Y vinieron, me devolvieron el teléfono y yo, pues mira, jolín, que al final, y no sé si me lo olvidaría también otra vez y también me lo devolvieron. Y un tema que queríamos tratar también, que es el tema de la parte de viajar con el metro y cosas así donde tienes que comprar las tarjetas de transporte, nosotros trajimos al podcast unas personas que hicieron un terraíl y que le habían puesto una multa por no coger ese billete en los sitios donde al fin y al cabo tú puedes entrar sin tener que pasar el cheque y no tienen las míticas barras como ya sea el metro de Madrid o el de Barcelona. Entonces, no sé si tú habitualmente siempre vas todo pagado o si alguna vez dices, bueno, voy a probar a ver si... Yo suelo pagarlo, pero porque yo soy de esas personas que tienen la negra encima y que la pillan. Me pasó, jolín, me pasó una vez en Madrid que yo vi en Madrid seis años y, jolín, yo tenía el abono de ir a trabajar todos los días y una noche de estas que sales de fiesta y entras en el metro y dije no voy a volver a casa ahora, si tengo el abono, yo con mi conciencia tranquila entro, zasca, el revisor. Y yo, pues, que hay que tener mala suerte. No, a ver, por ejemplo, la primera vez que fui a Roma, sí que es cierto que te montabas en el transporte, pero claro, también como eran esos primeros viajes que haces, que también eres súper inexperta, que allí no es como normalmente aquí, que subes y le pagas, ya tienes que subir con un boleto de base comprado en algún sitio. Entonces, pues subíamos en todos los autobuses hasta que también vimos a un revisor, nos bajamos y ya empezamos a pagártelo religiosamente, pero bueno. ¿Y tema McDonald's? Es una cosa que a mí me sorprende el hecho de que en cada sitio tienen un menú y una cosa distinta. ¿Tú no lo habías? Pues en cada sitio, bueno, ya sea McDonald's igual en otras cadenas. Entonces, y también supongo que irás a un sitio y lo último que se te ocurrirá por la cabeza es ir al McDonald's, el sitio. Pero no sé si desde fuera has visto alguna vez ese tipo de cadenas de restaurantes que en los sitios a los que vas pues son distintos y uno te da incluso un kebab o lo que sea. Yo hoy no soy mucho de McDonald's. Sí que es cierto que muchas veces, pues por ejemplo, si estás esperando una escala o algo, que hoy en el aeropuerto casi siempre hay un Starbucks o un McDonald's o algo así, pues sí, lo vas a pedir. Pero vamos, yo en relación a los cambios en esa alimentación tampoco soy muy consciente por eso, porque no consumo mucho. Prefiero comprarme un bocadillo en cualquier cafetería controñosa y tal que realmente comerme una hamburguesa. Y luego en el tema de lo que son la parte de alquilar el coche, ya sea, por ejemplo, Madeira, de alquilar el coche y todas estas cosas. Nosotros, por ejemplo, fuimos y alquilamos el coche, bueno, quitando el tema de que somos menores y que, bueno, menores, que no tenemos esos años y que nos cobra un poco más. Además, es el hecho de preguntarte si tú eres la persona de, si te dan a elegir, pagas nueve más y te damos el seguro completo o vas simplemente con la fianza. Yo voy, vamos a ver, yo voy siempre a todo riesgo con todo, pero vamos, porque veo muchas movidas a nivel laboral todos los días de mi trabajo. Entonces, como que ya estoy curada de espantos que al final esas compañías muchas veces aprovechan y se aprovechan del más débil al final, del que saben que no puede responder. Y merece la pena, porque, por ejemplo, yo soy también, no soy de las míticas que estás buscando y ya te sale, pues igual dices tú, joder, 40 euros una semana, no sé qué. No, soy más de a de ir siempre, primero a las locales. Yo busco siempre agencias de alquiler locales, porque al final ya son las que de base siempre te van a garantizar eso, una cobertura total. Porque las otras, pues siempre te están ofreciendo, las míticas cuando sales de la estación de tren o así, te están ofreciendo unos precios que dices, wow, pero genial, o sea, una semana 30 euros, claro, pero eso a veces es una manzana envenenada que viene con gusán. Justo hablando de este tema, nosotros en Madeira cogimos, bueno, Expedia, no sé si te suena la página. Expedia. Expedia, sí. Pues Expedia, yo claro, nosotros estábamos cogiendo, yo nunca cogí un coche, y entonces decidimos alquilar un coche para esto, hablamos con bastante gente, pero bueno, al final decidimos ir por Expedia. A mí se me dio por buscar opiniones Expedia en Google, uno con tres de cinco, y dije, uy, qué raro. Bueno, vamos adelante. Y yo claro, yo insistía a mis compañeros de viaje que, oye, vamos a pagar el seguro plus este para que nos cubra todo. Llegamos al sitio, primero había que abonar una fianza de 1.300 euros allí. Es que ese es el problema. Llegamos al sitio, bueno, para abonar la fianza tal, vale, tarjeta de crédito, nadie tenía tarjeta de crédito, todos teníamos tarjeta de débito, y de repente saca un cartelito, bueno, si pagas 26 euros al día más, te damos, no vas a tener que pagar nada con la de crédito, puedes pagar con la de débito, solo son 186 euros más que, oye, estos cinco días y ya tienes seguro a todo riesgo. Y eso que habíamos pagado, los 9 euros que habíamos pagado por Expedia, al final no sirvieron para nada. Aún no reclamamos, los tenemos ahí pendientes para reclamar, pero es justo lo que dices, que al final por ir a la más barata nos salió más caro que cualquier otra cosa. Claro, no, es que hay que tener mogollón de cuidado con eso. Yo, con amigos también, siempre, si yo cojo el coche, yo con eso soy súper meticulosa, siempre lo digo, hacer como yo quiera, porque claro, es que al final, si te bloquean, que pagas un seguro a todo riesgo, casi siempre ya implica que no te van a congelar 4.000 euros en la cuenta, ¿sabes? Ya llevas a todo riesgo. Igual te ha valido 100 euros más, pero es lo que te digo, te compensa, porque si te están bloqueando 4.000 euros en la cuenta, tienes que pensar que vas a entregar el coche y vas a estar siete días rogándole a todos los santos en tu casa que te los desbloqueen, porque por encima no es inmediato. Y siempre puede surgir el rollo de, pues aquí hay un arañazo y peleate con ellos. Y claro, a veces en España igual, pues te puede dar igual entre comillas. Porque yo lo digo, si por ejemplo es para hacerte un viaje de que necesito transportar una estantería, no, de Orensa a Vigo, pues es punto A, punto B, no pasa por ningún lado. Pero si tú vas a estar parando con el coche, aparcándolo en algún sitio y tal, es mejor que esos rollos de cabeza, hay muchos otros. Es mejor no tenerlo. El coche ya sabes que va a estar cubierto a todo riesgo y que yo eso siempre prefiero ir con esa segunda. Justo hablamos ahora de eso, del dinero, de que te lo retienen a la tarjeta y todo esto. Y bueno, hablábamos antes del cambio de moneda y así. Y yo quería preguntarte un poco más acerca de, no tanto el cambio de moneda, sino el propio cambio que hace la tarjeta. No sé si tienes alguna, ya sea compañía de banco o compañía como Revolut, que se ve ahora mucho, de, dices, guau, esto me hace los cambios, el tiempo que quiero y no sé si usas alguna. Bueno, yo hasta hace poco utilizaba una roja, Bin, 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 Bin. Utilizaba Bin. Lo que pasa es que le cambiaron las condiciones y claro, después, pues al final ya estabas pagando un mogollón de comisiones, pero sí, la mejor ahora mismo en el mercado es Revolut. Y hay, no sé si es a banca o alguna caja que sí que te deja hacer como retiradas internacionales, no sé si es un almenso o algo así. Yo, por ejemplo, soy de BBVA y siempre tengo problemas con esas entidades bancarias. Entonces, normalmente llevamos eso, una tarjeta monedero ya para gastar ese dinero y pasar o el dinero en efectivo. Sí, lo de la banca sí que es cierto. O sea, yo, por ejemplo, cuando fui a hacer la tarjeta me dijeron que creo que eran cinco retiradas internacionales fuera de tu banco al mes. Sí, eso está bien. Eso está mejor realmente que tener una tarjeta tipo Revolut o Binés, sabes, que al final te ofrezcan esas condiciones. Sí. Y luego, a la hora de, porque claro, hablando así ahora de transporte, también nos podemos meter un poco en tema de alojamiento, que también te lo quería preguntar antes. Entonces, cuando tú pillas ese alojamiento, también lo pillas en Skyscanner o lo pillas aparte, en otro lado. Yo normalmente busco por Booking, pero busco por Booking porque casi siempre ya vienen como relacionados por mejor puntuación o lo que sea. Y después, dentro del precio que te da Booking, voy a la página privada del hotel. A veces los llamas. Normalmente Booking siempre se llevan a comisión. Entonces, si puedes evitar reservar por Booking, mucho mejor. Y, uy, se me ha ido. Vale. Y luego con el tema del alojamiento también lo haces con más antelación por el tema de... Ay, se me ha ido la olla. Que el tema del alojamiento, igual que el bolo lo pillas con antelación o a lo mejor lo pillas con un momento justo que hay una oferta, el tema del alojamiento también haces lo mismo? Depende del destino. Yo, por ejemplo, cuando me fui a Grecia, Miconos, por ejemplo, que es muy potente. Igual por un hotel normal pagas 180 euros la noche. Ahí sí que ya lo reservé con bastante tiempo para que me saliera un poco económico. Pero, por ejemplo, en Tailandia podías ir día a día que... muy bien. ¿Y a veces vas más hacia hoteles o también te replanteas piar apartamentos? A mí me gusta más el tema apartamento. Por eso, porque te digo, porque yo al final a la noche suelo hacer vida en casa. Entonces, pues es más cómodo llegar. Tú te vas a comprar algo al súper, cenas cuando quieras, lo que quieras y... ¿Y alguna vez tuvisteis, como comentábamos también con el tema del coche, así, algún problema o algo de... en la casa, pues, se raya o se rompe o se cae cualquier cosa y alguna vez, pues, algún problemilla con...? No, no. La verdad que en ese aspecto no he tenido nunca problemas. Me gusta dejar las cosas como las encuentro. Vale, es cierto. O sea, pues no llego ahí, ha pasado un huracán por... Entonces, no. Nos pasó en un viaje que no sé dónde era que íbamos, creo que iba con una amiga a Bratislava o algo así, que días antes de llegar allí se me dio por ver los comentarios recientes y empecé a ver comentarios de esto es una estafa, llegamos a un sitio, estaba precintado, no sé qué, tal, y yo ya empecé a entrar ahí en bucle, y yo... vamos a mirar. Y bueno, sí que es cierto que... pero claro, fue antes de llegar allí. Reservé otro alojamiento y le pedí a Booking porque ya no tenía la cancelación gratis y eso. Y se lo reclamé por los comentarios y sin problema me lo devolvieron el momento. Pero sí, pero no, de llegar allí y llevarme las sorpresas y de repente que me acuerde. A mí sí, por ejemplo, cuando fui a tener IF el año pasado, o sea, aislando un poco los dos temas, me pasó de todo. O sea, ahí por ejemplo en el piso, muy bien, el trato súper bien, además me dijeron eso, pues, que dejamos la casa muy limpia, muy ordenada y yo me olvidé, bueno, un reloj y mi compañero un cargador y tal, y no sabemos qué es de ellos, pero... Nos lo devolvieron. No sabemos, no sabemos. Dijeron que la chica era limpieza, pues no vio nada. No lo sé, tampoco voy a ponerlo en duda ni nada, pero... pero bien. Y luego el tema del coche, nosotros lo teníamos a todo riesgo. Era el... ¿Cómo se llamaba la agencia? CEDEX, puede ser. No me suena. ¿De estas míticas de renta caro? Sí, 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 pero es que... No me suena. CICAR. Ah, CICAR, sí, pues eso para mí es la top en Canarias. Muy bien, porque me parece como muy bien económicamente lo dicho, no hay que poner nada de fianza. Claro, y son las cuentas claras, llegas, nadie te reclama nada, lo devolvieron. Y de hecho, estaba todo riesgo, tuvimos un accidente y reventamos la parte de atrás. O sea, bueno, por suerte nos dieron, nos dimos y nada, en plan, llegamos allí, oye, mira, tuvimos este accidente y los chicos llegaron. No, y aunque sea culpa tuya, tú al final sabes que tú has cubierto a todo riesgo. Claro, por eso te digo que al final llevas otra tranquilidad contigo encima. Sí, sí, sí. O sea, yo de hecho, a ver, así un comentario un poco gracioso, es que nosotros, bueno, llevamos cuatro y un amigo, que es muy gracioso él, claro, con el tenerlo a todo riesgo, mi colega iba diciendo, oye, ¿y si sinistramos el coche contra ahí y tal? Si no te gusta, a mí me pasó en Ibiza, que ya iba así, que bueno, ya, bueno, alquilamos el mítico Fiat 500, pero nos dieron un Fiat Panda. Tres horas en Ibiza, ya os vale de recomendación, por si algún día queréis ir. Tres horas en Ibiza, pasamos por el aparte hotel, dejamos la maleta, nos cogimos un bikini para aprovechar lo que quedaba de ese día, y yo cogí mi GoPro y no sé qué historia. Bueno, primero fuimos a un mirador antes de ir a la playa. En esos diez minutos que estuvimos en un mirador nos reventaron el coche, pero no nos reventaron el coche de que te enteraras así de repente, porque lo abren con unas tijeras o no sé con qué lo abrieron. Vale, acabamos de ir al mirador y llega el momento de ir a la playa y yo fui a coger el bikini, coger mi GoPro y abro el maleter y está el bikini, pero no está la GoPro. Y le digo a la chica con la que iba de viaje, le dije, jolín, pero, ¿y la GoPro? Me dijo, la meterías, no la dejarías en el hotel. Y yo, que no, que no, que te prometo que fue lo único que cogí para estar aquí. Dice, no sé, no sé, tal cual. Y yo, es que no, 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 esto es súper raro. Y ya me acerqué al coche y al ver la cerradura ya la vimos bastante forzada. Bueno, llamé a donde habíamos alquilado el vehículo, tal cual, me dijo, no, no te preocupes a ese coche, si ya fue forzado una vez, ya no se da abierto más veces, no sé qué, no sé cuánto, tal, va. Bueno, ya nos valió descarmiente, yo ya estaba jodida que había perdido la GoPro, pero bueno, gracias a Dios solo había sido eso, porque pudo haber sido peor, porque al principio nos planteamos ir con todas las maletas, o sea que nos llevábamos, claro, eso podía haber sido de depresión total, pero bueno, nos salvó eso. Bueno, total, que a los tres días o así estamos en una playa y ese día pues llevábamos la mítica neverita con unas cervezas, algo para pasar la tarde, ¿no? Un picoteo. Volvemos al coche y nos habían vuelto a abrir el coche. Dios mío. Y llevaron la neverita, fueron servidos otra vez los que... Hay que ser, habría un picio de neveritas. No, pero sí, y después, claro, ya poniendo la denuncia, porque claro, allí yo llegué el primer día que me robaron la GoPro, fui ya a una comandancia para querer poner la denuncia, pero ahí ya te sacan, hay tantas que ya salen de agenda. Vente el viernes para que a la una se abren, no te cogen la denuncia así en el momento. Ya cuando fui ese día ya denuncié dos. Y eso, y dijeron que había que tener mucho cuidado en esa isla porque primero, que tienen copia de muchas llaves de los coches de alquiler y segundo, de que aprovechan, pues claro, de que tú estás en la playa y los revientan todos. ¿Y conseguiste que te devolviesen el dinero de la GoPro y la neverita también? No. Nada. Mira, más que el dinero de la GoPro, me molestan más las fotos que van en la GoPro, ¿sabes? Que a veces son fotos, pues yo qué sé. Yo siempre pienso eso con el móvil, ¿eh? Al fin y al cabo, yo soy un loco de las copias de seguridad, pero es que es eso de, a mí me quitan el móvil y mira, vale, el móvil, que es muy caro y todo lo que quieras, pero es un móvil. Pero a mí el hecho de que pierda todo el contenido que va dentro es lo que más me duele. Claro, pues a mí era lo que me quitaba el sueño realmente, yo las fotos, jolín, pero bueno. Es como lo mítico de perder la cartera y dices, a mí que se lleven el dinero que quieran, a mí dame el DNI, que no quiero volver a hacerlo. Claro, sí, pues toda la documentación, tela. Y yo por último te quería así un poco cerrando el tema de los viajes y todo esto y dar un poquito la reflexión final, el hecho de preguntarte acerca de, ya que haces muchos vuelos y a todos los destinos, casi todos vos que irás en avión, tema turbulencias o tema así alguna situación curiosa, porque ahora que está saliendo mucho la gente que empieza a tener miedo por la película que se está haciendo en el final de la Sociedad de la Nieve, que hay gente que ya tiene miedo de coger aviones, no sé si tuviste así alguna experiencia curiosa con turbulencias o cosas así. Bueno, cuando fui a Nueva York sí que es cierto que hubo un momento que claro, iba yo sola en el avión porque fue un viaje que iba a visitar allá familia, iba sola y hubo un momento que sí que tuve miedo porque fue la vez que más lo vi temblar. No sé tú cuándo fuiste a Madeira, pero dicen que ese es uno de los aeropuertos más... Sí, 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 ese enano. A ver, en mi caso lo aparcaron perfecto, de hecho casi fue peor la vuelta a Oporto que la parte de Madeira y la verdad yo ahí no tuve ningún... Pues yo ni me enteré también, yo salí durmiendo, llegué durmiendo, me levanté y fue cuando llegué allí que me dijeron ¿qué tal el aterrizaje? ¿qué dicen que es súper jorobada? Y yo pues... ¿será que ya no iba con ese? Porque igual si ibas pensando... No, nosotros íbamos pensando. Joder, ¿cómo va a ser esto? Nosotros justo íbamos pensando y al final fue como... Bueno, pues mira, se nos resultó... Porque habíamos visto una estadística de no sé cuántos... Es como que normalmente aterrizan y tienen color a despegar porque no han aterrizado bien. Y yo decía, bueno, aterrizamos bien, no hubo ningún problema. Pues genial. Sí, pero no, y además voy bastante tranquila siempre en los aviones. Es algo que al final pues yo pienso que el destino que te puede pasar en el coche yendo para el aeropuerto como en un avión. O caminando yendo por el paro. Exacto, exacto. Y así ya para cerrar un poco así ya todo en general, hacer un pequeño resumen. Tú imagínate, ahora una persona que quiere planear un viaje, ¿cuáles serían así muy por encima los tips que tú le darías para organizar bien ese viaje? Bueno, a ver, yo lo... Es importante la época del año, que según el destino al que quieras ir. Claro, yo tengo la facilidad de que al final, pues, en el trabajo no tengo inconveniente para cogerme según qué días. Hay gente que está ya sujeta a temporadas altas y ya es más complicado. Ya no hay muchos tips para eso. O reserva realmente un viaje con un año de antelación o está jorobada la cosa. Pero bueno, yo normalmente, pues eso, pues siempre me guío un poco por sin ir mucho a los destinos del momento, que al final son los que sabes que están moviendo las agencias y son los que se encarecen. Y eso, y estar atentos a... Los días de la semana también varían. Dicen que, por ejemplo, los jueves para cogerte un vuelo es el mejor día porque normalmente puede ser el día que más económico te salga. No sé. Y a nivel personal, ¿has notado estos años que has ido conociendo culturas y has conocido distintos lugares y así? ¿Has notado un cambio en tu persona y en tu forma de ser por este conocimiento de distintas culturas y valorar igual más lo que tienes o cosas así? No, sí, sí. Yo soy súper agradecida con la vida. Agradezco cada experiencia que me deja disfrutar, desde luego. No soy apegada a las cosas tampoco. Me gusta más vivir experiencias que tener cosas. Entonces, en ese aspecto, conocer más destinos y ojalá poder reconocerlos todos, pero es imposible. Tienes la aplicación esta mítica. Yo he visto que últimamente se le están descargando mis amigos que es como que vas poniendo los países a los que has ido y te pone un porcentaje en el mundo. No sé si la viste, si la desinstalaste. No. Es que te iba a preguntar ahí si... Yo tengo el Maps, que a veces, pues, en Instagram o así, veo así alguna cosa que me gusta y hago un marcador. Entonces, coges mi móvil y ves el Google Maps, está lleno de marcadores de quiero ir, quiero ir, quiero ir. O sea, haces las típicas listas estas. Sí, eso sí. Por ejemplo, si yo voy a algún... Bueno, a donde vaya a ir, por ejemplo, ahora que vamos a ir en breve a Azores, pues, esos puntos que quiero ver ya los tengo situados. Porque después estás... A veces pasa... Bueno, me tiene pasado que llegas y dices, joder, pero estuve ahí y no nos acordamos de ir a tal sitio. Entonces, ahora ya vas a tiro fijo. Abres el Maps y dices ahí esto, 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 esto... Y ya te repartes el día como quieres. Y, a ver, no quiero tampoco volver mucho a lo anterior, pero así me surgió esta duda que estabas hablando ahora de los puntos, de eso de ir con todo planificado. ¿Te ves en la situación de sentirte estresada por el hecho de quiero ver este sitio, quiero ver este sitio, quiero ver este sitio? Es, mira, si no lo pudimos ver, ya volveremos. No sé, un poco cómo se siente el cielo al viajar. Sí, a ver, en mi forma de ser es culo inquieto, ¿vale? No tengo acobo, por así decirlo, así en muchos sitios. Entonces, a mí me gusta estar en movimiento, pero sí que es cierto que, jolines, hay veces que es imposible, o sea, no conocen ni sitios. Hace poco fui a Fuerteventura y una amiga que tengo que estar allí me dijo, ¿pero dónde es ese? Y dije yo, claro, es que, yo qué sé, pues dejarse llevar también. Así que nada. Cerramos la parte de esta. Tenemos una pequeña sección final. Sí, una pequeñita sección final. Cógeme, por favor. Vale, ahora al final siempre hacemos un poco la canción de la semana, que bueno, para nosotros es de la semana, pero si puedes, si tienes el móvil, para destacar una canción, pues que estés escuchando esta hora, estas fechas y así, que quieras destacar y compartir con nosotros, pues, sabes, sí. ¿Tienes el móvil a mano? Eh, mi móvil está ahí. Sí, 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 por nada. Mientras la gente aprovecha para suscribirse y para darle like. Vale, me he quedado solo. Un saludo para Niu. Unas máquinas. Ahora se mete David y sale detrás del sofá. Buah, ven y pongo tu canción, ven pa' aquí. No, no, no. Yo le iba a poner, eh. Yo le iba a poner. Tengo que ver con los tengo, pero... No descartes, eh. Puedes hacer lo de sí y ahora el corte. Vale. Nada, eh, si tienes tú la canción o si quieres mírala en Spotify o así, pues la canción... ¿Quieres que la ponga? Sí, claro, me la dices. Pues mira, la canción de... Es que ahora no sé... Eh, pues una que está ahora sonando mucho también así, que están pinchando sobre todo en carnavales y que a mí me gusta mucho el indie, es la de los perros dar de Bogotá. ¿Os suena? Pola, pola. Pola, pola. Y yo... Bueno, yo tengo una. Pola, pola así... Aquí, aquí, aquí. Lo pongo. Por otra, por otra. Un daño y colonia la nariz del galgo. Corral con ganas que esta noche aguanto. Perfecto, yo estaba, porque si no logro salta el copyright. Eh, tú lo tienes. Yo tengo la mía. ¿La pongo yo, quieres? Pola. Tengo la playlist desde que voy a... Tenemos un cantante, que Cruz Cafunés, no sé si lo conoces. Sí. Pues, eh... Cuando fui ahora a Madeira, el tema de... Que habla un poco de eso de las islas, de los paisajes y todo, llevo con... Desde que vine de Madeira con la... Con una playlist suya en bucle. Y bueno, esta no habla justo del paisaje, pero la tengo en bucle y es... Es... Gua, guan, co... De Cruz Cafuna. Pues yo voy a destacar una canción de un cantante de aquí, de Obrense. Eh, David UBS, que bueno, de hecho está ahí por detrás. Nada, Toshi igual, David UBS, Marta Aze, ¿sí? Y Jorge M. Me encanta que la facilidad con la canción. Ponemos la canción y tenemos al cantante delante. Eso es. No querrás cantarla. ¿Quieres venir a cantarte? No, no. No, no. Yo sé, no sé la canción. Vale. Pues nada. Eso es esto. Ha sido un placer. Ha sido un placer. Chicos, conoceros. Así que nada, bueno, chicos, nos vemos la semana que viene. Bueno, si quieres hacer seguida a Lucia en su cuenta de Instagram, la pondremos abajo, en descripción. También el Instagram y, bueno, enlace para que veáis los podcasts de... Y el Instagram de David también. Venga, hasta el siguiente episodio. Chao, chao.